Ese punto de encuentro topa con el límite del interés general. ¿Cuál es el interés general? Los dos límites a los que me refiero anteriormente. No cuestionamos el proyecto actual, no estamos dispuestos a empezar de cero, es una absoluta irresponsabilidad, cuando ya está la hora en marcha, con 8 millones ya en marcha de duros, y no cuestionamos el programa, un teatro, con las dimensiones y el aforo que necesita el hecho, y una música escolar para el borta y para el hecho en gran manera. Bueno, tenemos una cuestión que también está encima de la mesa, que es la de las distancias de la música escolar a Obispo Echandía número 2. Y lo va a explicar yo, se va mejor que yo. Porque yo creo que es importante que la ciudadanía en general sepa cuál ha sido la distancia que tenía Obispo Echandía número 2 respecto del proyecto en Choquía anterior, y cuál es la que planteamos ahora. Bien, comentaros que, primero, como habéis podido apreciar, prácticamente la volumetría del edificio ha bajado. Y si vamos a las alineaciones, os hemos grafiado ahí, no sé cuál es mejor, si aquel o aquel, bueno. La línea naranja era la edificación existente de los años 80, eso, y aquí en amarillo estarían los nuevos edificios de Pecho Anchoqui y Música Escola. Digamos que el objetivo siempre ha sido mantener una alineación equivalente a la existente. Y aquí veis el resultado en este momento, es decir, prácticamente las líneas se superponen. La diferencia existente actualmente sería esto, en un edificio de esas dimensiones, dentro de la alineación. No obstante, seguimos trabajando y siguen trabajando intensamente, tanto en técnicos municipales, como en estudio, para ajustarnos al máximo esa línea. Manteniendo una sección de calle que supera la media de las calles peatonales de todo el entorno. Es decir, esta es la imagen actualmente existente, este es el 2 y este es el 3 y 5, y este es el antiguo Pecho Anchoqui. Es decir, la sección de calle va a quedar prácticamente idéntica, con una diferencia. Los materiales, evidentemente, no van a ser un muro ciego. Van a ser mucho más nobles, mucho más atractivos, mucho más visuales. Entonces, la estética va a cambiar radicalmente. Mejor, evidentemente. Estamos diseñando un edificio moderno actual, con materiales mucho más nobles que los que se hacían en la época que veis. E insistimos, se sigue trabajando la volumetría y la alineación de Obispo Chandí, con los límites que el propio proyecto, de lo que tiene que ir dentro, exige. Y lo he dicho yo, y lo reitero yo, este es un magnífico proyecto. Un magnífico proyecto, el del nuevo Pecho Anchoqui, liderado por uno de los mejores arquitectos vascos del momento. Y es, además, un proyecto estratégico y absolutamente necesario para Becho. Por la potenciación evidente que su habilitación supone para la oferta cultural de nuestro municipio. Una de nuestras características, uno de nuestros emblemas, nuestra oferta cultural. Porque Becho es un pueblo con una sensibilidad especial hacia la cultura. Y lo vive así, y necesita de un equipamiento que responde que potencia esa oferta cultural. Por las mejoras evidentes que, desde el punto de vista urbanístico, incorpora la zona con más plaza, con más metros cuadrados de espacio público, más accesibilidad, menos barreras arquitectónicas, y con aparcamientos para residentes, 105 aparcamientos para residentes, que son necesarios en el centro de la corte. Por las oportunidades, y esto es importante también, que desde el punto de vista económico, van a surgir desde su puesto en funcionamiento. Están surgiendo ya, porque la obra de Becho Anchoqui ya está creando puestos de trabajo. Ya, pero es que a futuro, con una sala central y con tres salas complementarias, este Becho Anchoqui va a poder acoger espectáculos artísticos de carácter internacional, pero también congresos, seminarios, actividad, flujo de gente, gasto en el centro de Alporta, y por tanto, va a suponer generación de riqueza y de puestos de trabajo en Becho y en Alporta, en concreto. Porque nadie cuestiona hoy que la cultura es un tractor económico de primer orden. Y si tenemos como tenemos la sensibilidad, y si tenemos como tenemos la oferta cultural que nos distingue de todo nuestro entorno y nos pone a la vanguardia a nivel de Vizcaya y de Euskadi, tenemos que aprovechar esta oportunidad de lo que es una de nuestras características y emblemas para también, desde el punto de vista económico, sacar rentabilidad y ventaja y generar riqueza para nuestro pueblo. Por tanto, y para concluir, este es el proyecto. Este es el proyecto. Y así lo vamos a continuar impulsando, porque además contamos con el apoyo mayoritario en pleno del Ayuntamiento. Y por tanto, mano tendida al diálogo, siempre. Mano tendida a la búsqueda de atendidos de encuentro, siempre. Con los dos límites que señalaba anteriormente y con un objetivo muy claro, de votar al hecho del hecho en choque y de la música escola, que el hecho se merece. Y esto es todo lo que quede.